Exigen justicia aunque para lograr su cometido tuvieron que utilizar medidas radicales. Son los padres y familiares de la pequeña Jocelyn, menor que perdió la vida atropellada en la carretera panamericana en Alto Moche. Junto a enardecidos pobladores que habitan en este sector, decidieron bloquear ambos carriles de la vía quemando llantas. Desconsolada e indignada, la madre de la niña de 7 años llevó un balde con agua al lugar del accidente y con una escoba limpió la sangre de la pequeña. En otro momento, la familia decidió sacar el ataúd de la menor y colocarlo en medio de la pista. ¡Sin justicia! ¡Sin justicia! ¡Sin justicia! Hace 15 días que ha muerto acá un señor también y lo han dejado ahí tirado. Sí, hasta que viene. Los moradores del paradero 14 de Alto Moche pidieron a las autoridades la construcción de un puente peatonal o la colocación de un semáforo para evitar que la excesiva velocidad de autos y vehículos pesados que circulan la vía vuelvan a cobrar la vida de inocentes. ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente! ¡Queremos un puente!